Hola amigos, soy Tarkovitz y en este vídeo vamos a crear un biodomo o ecosistema cerrado extraño. Digo extraño porque vamos a utilizar elementos poco convencionales. Algunos de origen orgánico, bien, y otros de origen inorgánico. Vamos a ver lo que surge. En primer lugar tenemos esta pequeña esponja de plástico. Esto lo usan como una especie de embalaje para proteger los medicamentos o frascos de pastillas o frascos de pastillas de homeopatía. Utilizan esta especie de esponjita para proteger a las pastillas. Será para que no cojan humedad o se protejan. Y vamos a impregnarla con unas gotas de alcohol, aceite de girasol y agua destilada. Bien, comencemos el experimento. Vamos a abrir esto. Ponemos aquí la esponjita. Y ahora vamos a echarle unos chorroncitos de alcohol. Así, aceite de girasol. Un dato a tener en cuenta. Este aceite de girasol, este aceite lleva caducado como unos 4 o 5 años. Le echamos un buen chorreón. Un poquito más. Bien. Y ahora por último, el ingrediente que da la vida. Tal como la conocemos nosotros. ¿Por qué no sabemos? Porque se sabe que hay vida en muchos compuestos químicos. Pero bueno, ahora no este es el caso. Vamos a echar agua destilada. Bien. Y ahora vamos a sellarlo. Vamos a echar, a sellarlo con silicona. Ahora vamos a sellar. ¿Qué dijo? Ah. Ahora vamos a colocarlo en esta esquina de la azotea. Para que le dé luz. Y aquí tenemos otro biodormo natural. Aquí lo dejaremos. Vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Hasta otro vídeo.